Quintana Roo ha sido el lugar más solicitado en el mundo y lo estamos viendo en los vuelos. ¿Cuántos vuelos llegan? 580 y tantos, 600. Más de 550 operaciones diarias. Tenemos 41 mil en promedio, 41 mil turistas extranjeros, más los nacionales. Extranjeros diariamente llegando a Quintana Roo. Cada semana una población flotante de turistas de aproximadamente 350 mil. Y las cifras ahí están, no mentimos. Ahí están las cifras de la afluencia turística, la derrama económica que genera el turismo, de lo que se ha podido lograr en estos últimos años también en materia de inversión. Fíjate, este dato está muy interesante. Desde el 2017, a inicios del 2017, el Estado contaba con aproximadamente 98 mil habitaciones de hotel disponibles, que era la oferta turística de todo Quintana Roo. Al término del 2022, se está proyectando, ya contaremos con casi 128 mil habitaciones de hotel. Esos son 30 mil habitaciones aproximadamente, que se han construido en solamente seis años. Y para poner en contexto al auditorio, este número de habitaciones o de oferta turística, es comparable a lo que tiene todo Acapulco, todos los cabos. O sea, construimos un Acapulco o un Los Cabos en únicamente seis años. No, no, no. Y eso deriva de la confianza que hemos podido lograr todos, no solamente gobierno, sino una gran labor del sector privado, de los medios de comunicación, de la sociedad, de nuestros trabajadores, nuestro capital humano, que es maravilloso. Y por eso somos un destino que se diferencia de todos los destinos turísticos del mundo, porque tenemos el mejor servicio. Y seguir creciendo, seguir generando oportunidades, que la sociedad en Quintana Roo encuentre esas oportunidades, que haya mayor calidad de vida para todos. Ese es el fin último de todas las acciones que llevamos a cabo en materia turística y de otra índole, pero en lo particular la Secretaría de Turismo, que el éxito que podamos lograr como un destino turístico se pueda traducir en más oportunidades y en más prosperidad para todos los habitantes de Quintana Roo.